Hey Donnie, ya que siempre termino interrumpiendo y hablando por ti, ¿tú... crees que soy molesto? Entendería si terminas odiándome. Cuando no puedo callar mi tonta boca, debes ser bastante molesto. Para ser honesto contigo, sí. A veces me molesta ser interrumpido o ignorado, pero sé que no lo haces por ser malo o tonto. O porque no te importa. Lo que tengo que decir, tu mente funciona un poco diferente a la mayoría de la gente. Entiendo. Está bien, tú estás bien. ¡Muchas gracias Donnie! ¿Cómo lo haces? Siempre me haces sentir bien. Sobre mí, sobre todo te... ¡Amo mucho! Sí, claro que sí. Estarías perdido sin mí, Mikey. También te amo. Te... ¡Amo mucho Donnie! Y los abrazos son realmente encantadores, pero... Entendimos que... Estás... Agradecido. O... Wow. Ok, Mikey. Tal vez este es un poco de mal... Mikey, te das cuenta de que esto está muy mal, ¿verdad? Supongo... Tú eres el inteligente. Si crees que debería parar, no te molestaré más. ¡Ouch! ¿Una mordida? ¿Es mi castigo por ser demasiado directo? ¿Es mi castigo por ser demasiado directo? Jeje... ¡Oh! ¡Donnie, yo no... ¡Oh! 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 Ok, ok, tiempo afuera! ¡Oh!